Bueno, recordemos que hace un par de semanas el Ministro de Educación, Jaime Parzic, puso en agenda la posibilidad de extender el horario, sobre todo en escuelas primarias, agregar una hora más, exactamente, escuelas públicas, y ya hemos escuchado la palabra de distintos actores, como también al actor principal, gremios docentes. Por eso decidimos convocar en esta oportunidad a Cecilia Islas, ella es Secretaria General de FEBI, nos atiende muy amablemente. Cecilia, bienvenida a la Radio Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. ¿Cómo están? Buenas tardes a ambas. Bueno, contanos, Cecilia, cómo les llega, como gremio, cómo les llega esta información, o se enteraron por los medios. Bueno, nosotros sí nos enteramos por los medios. En nuestro caso, que somos FEBA a nivel provincial, nuestro gremio nacional es la DAC, Docentes Argentinos Confederados, y no está dentro de lo que es la negociación paritaria nacional. Se está pidiendo porque están todas las condiciones dadas para que participe. Hay presentaciones al Ministerio de Trabajo y demás. Pero, bueno, nuestro gremio no participa de estas negociaciones, pero es quien, en primer lugar, sale a responder y a fijar posición con respecto a esta idea, digamos, que salió del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Y cuál es la posición? No, la posición, nuestra presidenta de la DAC es Mirta Petrosini, que también es la presidenta de la FEB. La posición es, de alguna manera, contraria, en principio, porque no están dadas las condiciones, digamos. Además, es una cuestión a nivel nacional que hay que discutir, que por suerte, después de la reunión del Consejo Federal, el ministro salió a declarar que, bueno, que esto va a ser un debate, que se va a dar entre los gremios nacionales, entre los docentes, para ver si realmente están dadas las condiciones. Nosotros creemos que cantidad de horas de clases no es igual a calidad. Y además que, bueno, vuelvo a insistir, hay que hacer una movida muy grande para que se pueda llevar a cabo. Estoy ya bajando a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos dos o tres turnos en las escuelas, escuelas que por ahí comparten edificios, auxiliares que también son quienes tienen que garantizar la limpieza y tienen un horario determinado por ley. Así que, bueno, son unas cuantas condiciones que deberían darse para agregar esta hora a la primaria. Ajá. ¿Sobre qué otros argumentos se basa precisamente la FEB o Petrochini, más que nada, para, bueno, digamos, decir esto hay que llevarlo a debate, tenemos que estudiarlo mejor? Mirá, hay ciertas cuestiones, vuelvo a decir, que no tienen que ver con la cantidad, sino la calidad educativa. Mirta, por ejemplo, hizo referencia, específicamente estamos hablando de educación primaria, se está pidiendo sobre el nombramiento de cargos que están estatutariamente establecidos y que la primaria no tiene ninguna, que son los preceptores. ¿Sí? Entonces... ¿Todavía no se ha hecho la designación de preceptores? No, primaria no tiene preceptores. Acá, pero figuran en ley que debería tener. Sí, bueno, pero eso es una decisión política que se tiene que dar y nosotros consideramos que una de las condiciones para que se pueda extender la jornada horaria es esa, por ejemplo. Ahora, Cecilia, creo que ninguno escapa a la cuestión y ustedes tampoco deberán escapar que, bueno, con el tema de la pandemia, tanto tiempo que no tuvieron clases presenciales, ¿no? Los chicos, muchos que no pudieron ir por diferentes circunstancias, sí se necesitaría una hora más. Ahora, ¿por qué en este momento, una vez ya arrancadas las clases, donde hay que ordenar la vida familiar, ordenar la vida del docente, ordenar la vida institucional, porque como vos decís, comparten dos y tres turnos, ¿por qué es en este momento y no se planteó esto antes de arrancar el periodo lectivo, en vacaciones, donde se podría prever algún cambio? ¿Por qué crees que se hace este anuncio en este momento? Mirá, yo coincido totalmente con vos que la pandemia afectó muchísimo, sobre todo cuestiones de contenido pedagógico. También es cierto que por ahí no tanto en el nivel primario, pero en el secundario hubo que salir a buscar estudiantes para traerlos de nuevo a la escuela. Y coincido con vos que tiene que haber un debate profundo y que la implementación de una hora más de clase no se puede dar de un mes para otro, ¿sí? Porque si no es como que suena un poco a improvisación. También es cierto que hay una demanda muy grande de la sociedad con respecto a la escuela, ¿no? Y a estos dos años de pandemia que tampoco es la escuela, ni las autoridades, ni las docentes que tienen la culpa de que vivimos una pandemia, ¿no? Creo que se sorteó como se pudo y nos fuimos adaptando a los distintos momentos de la pandemia, ¿no? Sí, sí, con decisiones que excedían a los docentes, a ver. Exactamente. El docente, creo que los padres docentes, muchos querían ir a la escuela porque no es lo mismo, vamos a decir la verdad. No, no es lo mismo. La presencialidad no es reemplazada con nada. Con nada. Bien. Cecilia, ahora, basándome en esto que decías, ¿no? Que la cantidad no implica calidad. ¿Ustedes han propuesto, han hecho una contrapropuesta para decir, bueno, debatamos esto que tiene que ver con los contenidos, con lo que se enseñan, porque si los chicos con 5 horas no obtendrían mayor calidad, con 4 tampoco lo están logrando. Entonces, ¿cuál sería la contrapropuesta? No, la contrapropuesta no, porque nosotros queremos saber bien esa hora extra, primero, qué materias, qué contenidos se van a dar, ¿sí? Y además, como representante docente en la provincia de Buenos Aires, quiero saber, porque dijeron que el 80% del dinero venía de Nación para pagar esa hora extra. Ahora, nosotros lo único que recibimos de Nación en la provincia de Buenos Aires es el incentivo docente, y es en negro. Entonces, ya también ahí no estamos solamente hablando de una cuestión de qué contenido se van a dar, sino cómo van a cobrar esa hora extra a nuestros docentes, ¿sí? En negro, no. Entonces, hay muchas cuestiones para debatir y que me parece que este juego que abrió el ministro, de decir que, bueno, que no va a ser una decisión tomada en forma unilateral, sino que va a ser consensuada, me parece que es un paso adelante. Y en esas negociaciones, en esas reuniones, se verá. A ver cómo, qué propuestas hay de parte del Estado y qué contrapropuestas se puede hacer. Sí, por otro lado, hay que hacer también, en esto que hablamos, ¿no? Una revisión de contenidos donde, bueno, se han dado pruebas que, donde los chicos tienen un bajo nivel educativo por todas estas cuestiones que hemos hablado y que están exentos, vuelvo a repetir, los docentes, los gremios. Sí, en la provincia de Buenos Aires se están reviendo algunos diseños curriculares, por supuesto. Sí, porque la pandemia, digamos, pasó y dejó su secuela, y, bueno, por supuesto que hay que hacer cambios. Sí. Ojalá, bueno, se reúnan para esto. Los chicos necesitan tener más conocimiento, sobre todo en lo que tienen, lo que ver con la escritura, el lenguaje, la lectoescritura, matemática, que en las pruebas siempre da que es lo que más flojo tienen, ¿no? Comprensión de texto y demás. A lo mejor... Sí, sí, que eso sirve para todas las áreas. Sí, lo básico, ¿no? Sí, lo básico. Bueno, ahora, bueno, esta propuesta ustedes no la aceptan. ¿Son el único gremio o se han unido con la FEB, con SUTEBA? No, no, a nivel provincial hay un mismo criterio en cuanto a la postura. Digamos que, bueno, no es tan así como salió, estamos todos de acuerdo en que no se puede. Bien. Y creo que también a nivel nacional se han expresado en el mismo sentido. Sí, igual, igual, igual. Bueno, Cecilia, estaremos atentos, sea lo que se decida, hay reuniones pendientes, ¿no?, con el Consejo Federal de Educación, así que, nada, quedamos también atentos a ver cuál es la decisión ministerial. Sí, sí, y celebro el debate, ¿no?, y que debatamos esto y esta posibilidad de, bueno, nosotros pensamos que el ideal es una escuela de jornada completa, ¿no? Que se viene hablando, Cecilia, hace 20 años se viene hablando de esto. Por supuesto, sí. Ya que nombraste que hay cargos que no se han nombrado, como por ejemplo la parte de preceptor, porque es una decisión política, ¿están todos los cargos cubiertos de las distintas escuelas? Sí, sí, de lo que está aprobado, no hay, a ver, puede darse licencias como hay siempre, pero no tenemos el problema de cargos sin cubrir, y ya que lo mencionás, para nosotros en el distrito es bastante complejo el sistema de actos públicos digitales, ¿no?, porque es mucho más lento que los actos públicos presenciales, entonces por ahí una persona toma una licencia y se cubre recién a los 15 días, ¿sí?, por todo esto de que es mucho más lento. ¿Y ahora se sigue haciendo así, digital? Sí, se sigue haciendo igual, sí. Porque el año pasado, recuerdo que arrancaron las clases, faltaba mucho personal. Sí, pero este año no sucede, porque hubo como más agilidad al principio, hubo continuidad de quienes habían tomado cargos el año pasado, cuando quienes estaban dispensados no podían, y se les dio continuidad hasta que salió el nuevo nombramiento. Pero sí es cierto que hay tardanza con el hecho de que son digitales y lleva como un circuito un poco más largo. Más complejo. La verdad que eso nos preocupa. Bien, Cecilia, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la Radio Canal de Reco. Muy amable. Que tengan buena tarde, gracias. Muchas gracias. Igualmente. Cecilia Islas, ella es docente y además secretaria general de la FEB en Tandil. Bueno, un tema, por un lado, la parte de contenidos, que preocupa, porque la verdad que los chicos... Eso es materia pendiente. Sí. Y también algo que preocupa, que uno siempre lo deja porque es otro tema estructural, esto que decía Cecilia, bueno, esa hora también nos la pagarían en negro. Cuando dice también es porque muchísimos salarios que dependen del Estado tienen distintos ítems, distintos ítems en negro. Entonces cuando el Estado dice, sale a la búsqueda del empleo no registrado, el Estado es uno de los mayores empleadores en negro. Y si a vos te agarran, si tenés, no sé, un comercio, un restaurante, una veterinaria y te encuentran un empleado en negro, te revientan. Te matan. Es una cosa... Siempre al privado. Exactamente. Al privado.